3, 2, 1, motor, Félix Ortiz. Bueno, pues continuamos hablando de vehículos nuevos y en este caso antes hemos estado hablando de esa expo del vehículo que se va a celebrar este próximo fin de semana en los campos de sport del Sardinero, días 28, 29 y 30. Y ahora vamos a hablar de una nueva marca que llega a Cantabria de la mano del grupo Blendio y tenemos al otro lado del teléfono a José Emilio Crado. José Emilio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, una nueva marca, una marca más. Llega Blendio y además una marca, Emilio, que viene con mucha fuerza, ¿no? Sí, mucha fuerza. Es el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo, más de 3 millones de coches vendidos. Y como yo creo que todos los oyentes habrán podido ver, patrocinador oficial de la Eurocopa. Y yo creo que la repercusión que está teniendo esta publicidad que están haciendo está dando una notoriedad de salida que en otras ocasiones, en otras marcas que hemos empezado a comercializar, no tenían. Ya se ve desde el principio que la gente empieza, lo vemos porque controlamos los leads que entran, las visitas que entran a la página y desde que ha empezado la Eurocopa, pues la verdad es que se han disparado. Estamos viendo ahora mismo los que estén escuchando la radio, no, pero los que sí estén a través de Facebook y de YouTube, pues están viendo imágenes de algunos de los modelos que se van a comercializar en España. Y la verdad es que la pinta la tiene muy buena, ¿eh? Muy buena. Y yo que he tenido la oportunidad de llevar varios modelos, la verdad es que es un salto cualitativo importante, ¿no? Es un segmento premium a un precio más que razonable. Y nosotros estamos, la verdad es que muy ilusionados en este nuevo proyecto, que además llegamos no solo para Cantabria, sino para Cantabria, Vizcaya, Guipuzcoa, Vitoria, Navarra y La Rioja. Es una apuesta muy importante de BID en nuestro grupo y, bueno, la verdad es que realmente satisfechos. En Santander, ¿dónde va a estar ubicado el concesionario, Emilio? Porque en Bilbao sabemos que va a estar en la céntrica calle Gran Vía, un sitio espectacular, pero aquí en Santander, ¿cómo va a estar ubicado? En la avenida de Parayas. Ya anunciaremos el sitio concreto próximamente, pero va a estar en la avenida de Parayas, donde se concentran pues gran parte de las marcas de aquí de Santander. Y en Bilbao hemos abierto ya la semana pasada en Gran Vía, que es por la calle comercial principal de Bilbao y la verdad es que está teniendo muchísima repercusión, ¿no? Ya se han hecho en una semana prácticamente 15 ventas, que para un vehículo que es por el momento 100% eléctrico, porque hasta después del verano no comercializan vehículos híbridos enchufables, pues la verdad que 15 coches vendidos en una semana es un resultado francamente espananzador, ¿no? Vamos, que ahora firmabas para de aquí a seis meses. A que me jubile, a que me jubile, ya no trabajo más. No, vía, yo recientemente hablaba con un compañero de los medios de comunicación a nivel nacional, además un compañero, digamos, de los top de la prensa nacional, y me decía que de todas estas marcas que están llegando a España, que B y D era la que más le había sorprendido de cómo iban los coches, y sobre todo de los acabados que tenía. Esto viene bien, que la prensa, bueno, pues califique a esta marca de esta manera, ¿eh? Sí, sobre todo la prensa que está acostumbrada a subirse todas las semanas, porque tenéis presentaciones todas las semanas varias, y estáis subiéndose constantemente en nuevos coches, en nuevos modelos, y la verdad es que es cierto lo que dicen, ¿no? La sensación, la percepción de calidad. En cuanto te subes a un B y D, anotas por el tacto de los acabados, el tacto del cuero, la calidad tecnológica que tienen sus vehículos, las pantallas de grandes dimensiones que giran 90 grados, se pueden poner horizontal y vertical, y a la hora de conducir el vehículo, pues todavía se nota más esa tecnología, ¿no? Autonomías de hasta mil kilómetros, que ya cuando hablas de mil kilómetros de autonomía, ya te da una seguridad. Para mí la barrera de un coche eléctrico es poder llegar a Madrid sin recargar, ¿no? Y gran parte de los coches sí tienen 400 kilómetros, pero luego cuando vas en autopista, pues te das cuenta que igual difícilmente llegan a los 250 y te ves obligado a parar a mitad de camino, ¿no? Un vehículo que te permita ya, y sobrado, llegar a Madrid sin recargar, que puedas ir a Málaga haciendo una parada de menos de media hora en Madrid, yo creo que ya hace que la tecnología eléctrica sea una realidad, ¿no? Hasta ahora, con las autonomías que había, para gente que va a rodar habitualmente distancias medias, como es ir a Madrid, se le podía hacer complicado estar parando, etcétera, pero ya vehículos con mil kilómetros, y en China ya están comercializando un vehículo con dos mil kilómetros de autonomía, ¿no? Que ya estamos hablando ahí de cifras muy serias, ¿no? De poder llegar a Málaga, a Cádiz, sin necesidad de repostar, ¿no? Y de repostarle el 100% de la batería o el 80% de la batería en media hora, ¿no? Yo creo que ya con BEIDE poder tener un vehículo electrificado es una realidad para aquellos que puedan tener miedo de la autonomía, que es el principal, bueno, hay dos miedos, ¿no? Donde cargarle a gente que tenga capacidad de poderle cargar o no, pero resuelto esto, que tengas un sitio donde poderle cargar de día en el trabajo por la noche, el mayor problema que puede echar para atrás a la gente es la autonomía, y yo creo que ahora con BEIDE eso ya no es un problema, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo y digo, bueno, pues cuando hemos probado algún vehículo eléctrico, sobre todo al principio, ¿no? Que ibas un poco mirando lo que te quedaba de autonomía e ibas un poco temblando, ¿no? Como cuando sales de casa por la mañana con el teléfono con un 10% de batería y casi casi que estás deseando que no te llame nadie para no quedarte sin batería, pues un poco era ese concepto. Pero ahora, claro, las baterías van aumentando la autonomía y proporcionalmente el tiempo de recarga, o sea que más kilómetros menos tiempo recarga también en muchas ocasiones, ¿no? Eso es, bueno, mi mujer tiene un coche eléctrico desde hace cinco años y la verdad es que hace tramo urbano y es una tecnología ideal para eso, ¿no? No todo el mundo utiliza el coche para viajar, cualquier coche eléctrico para uso urbano es ideal. Ella recarga una vez a la semana el coche, si lo recarga en la calle puede tardar 20 minutos en recargarle, y si lo recarga en casa pues le deja por la noche y por la mañana, en un par de horas, lo tiene recargado, ¿no? O sea que es una tecnología que como coche urbano es ideal, pero tenía las limitaciones que comentas, ¿no? Que si tienes que salir de viaje, bueno, pues ya tienes que programar el viaje, ya tienes que pensar que de aquí a Madrid tienes que ver, la verdad es que cada vez está mejor, ¿no? Ya hay páginas que te dicen pues dónde tienes cargadores, si están libres o no están libres, el coche ya te va diciendo dónde puedes parar o no puedes parar, o sea que cada vez ha mejorado más la tecnología eléctrica, ¿no? Pero así todo, ya tienes que ser consciente que si vas a Madrid ya no son las cuatro horas que puedes tardar en condiciones normales, sino que ya le tienes que echar pues como mínimo media hora o tres cuartos de hora más, ¿no? Pues con Beide ya conseguimos vehículos que no tienes necesidad de parar para llegar a Madrid. Yo creo que como decía antes, esa es una barrera importante, ¿no? El poder rodar 500, 600 kilómetros en autopista y casi mil en urbano, pues yo creo que va a romper muchos tabús que tiene el coche eléctrico y muchos miedos y lo va a hacer accesible a un público mucho más amplio. Este fin de semana ¿podremos ver alguno en la Expo del Sardinero? ¿Algún Beide? Sí, ya vamos a traer varios modelos, del modelo Ato, que es el modelo más pequeñito urbano, el Dolphin, que es un modelo intermedio, el SIL, que es una berlina, etc. Vamos a contar con varios modelos, la gente podrá disfrutar, yo creo, de una novedad que va a ser y una revolución que va a ser Beide en el mundo del automóvil, ¿no? Que ya casi todo está inventado, pero la verdad es que Beide ha dado un paso tecnológico importante y en septiembre o en agosto, cuando salga el híbrido, yo creo que también ahí va a haber una revolución porque ya están hablando de tecnología híbrida de 100 kilómetros, eso va a permitir que cualquier usuario de 100 kilómetros eléctrico puro, que cualquier usuario para el día a día va a poder estar rodando en eléctrico y, sin embargo, vas a tener una autonomía de 400-500 kilómetros en gasolina para cuando quieres salir de viaje, ¿no? Y hasta ahora los vehículos híbridos, pues, tenían una autonomía más limitada de 50, 40, 60 kilómetros, a veces te queda un poco justo en ciudad, pues si tienes que moverte para allá, pero con 100 kilómetros yo creo que el 99% de la gente que le usa a diario en las ciudades no rueda 100 kilómetros, ¿no? Con lo cual, iba a salir el vehículo híbrido de BID a precio en el mercado de un vehículo no híbrido, ¿no? Con lo cual, por el mismo precio, vas a ganar esa batería que te va a permitir en muchas ciudades, en Madrid, en Bilbao, ya la semana pasada hayan aprobado el casco de Urbano con cero emisiones, ya te va a permitir el tener un vehículo híbrido, el poder entrar en las ciudades y no pagar, por ejemplo, en Santander, que también es una ventaja añadida que tienen los eléctricos y los híbridos enchufables. En Santander, ya me lo has pensado, lo ponen en marcha, ya había estudios, lo que pasa es que, como digo yo, en Santander, si tenemos un privilegio de vivir en una ciudad tranquila, sin contaminación, ¿verdad? Por eso todavía no se ha puesto en marcha, ¿no? Porque la legislación europea lo que ordenaba es que se pusiera en marcha la zona de baja emisiones en aquellas ciudades que tienen un riesgo de contaminación medioambiental, pero es que no es el caso de Santander, eso es una realidad, ¿no? El estar al lado del mar, en Bilbao es un poco más una cuenca y hay más concentración de CO2, pero en Santander es una ciudad totalmente abierta al mar y, afortunadamente, no tenemos ese problema, con lo cual yo creo que no es una necesidad hoy en día el tener que ordenar una zona que va a complicar también el uso del vehículo por las ciudades, etcétera. Cuando digo que no es en Santander, yo creo, ni mucho menos una necesidad ni una prioridad. La última ya, porque, bueno, hoy estamos hablando de BID, pero la semana pasada hablamos con Agustín Berino del nuevo C3, en fin, que novedades hay muchas, pero quiero aprovechar que está José Emilio Criado con nosotros hoy para, antes hablábamos con Natalia, que, bueno, ahora se cierra el primer semestre del año y quizás ahora es un momento para decir, bueno, ¿qué tal vamos? Hay que apretar más, vamos bien. Natalia decía que íbamos un poco planos este año, José Emilio. Sí, vamos un poco planos, está siendo un año complicado. Vamos un poco planos, pero con más marcas en el mercado, más oferta en el mercado, eso hace que al mismo volumen de ventas, pues el reparto entre cada vez un mayor número de concesionarios, y un mayor número de fabricantes, pues complique la situación, ¿no? Y luego a nosotros hay una cosa que nos afecta mucho, que son los tipos de interés que nos repercuten en las pólizas que tenemos de nuestro propio stock, ¿no? Y eso, en tanto no se bajen los tipos de interés, el concesionario, cada coche vale de media, 35.000 euros, ¿no? Y la penalización que tiene de estar pagando el 1% que pagábamos hace un año o dos años a pagar el 5%, el 6% que estamos pagando ahora, eso nos penaliza a todos y muchos. Pero en cuanto a cifra de ventas plano, un año complicado. El MOVES también tiene una regulación complicada, afortunadamente le han ampliado, pero tiene una regulación bastante complicada en la que el cliente tiene que pedirle ayuda, aunque en los concesionarios se lo facilitamos, pero luego lo recupera el tema fiscal. Bueno, es un MOVES complicado. Y afortunadamente el Gobierno de Cantabria ha sido sensible a la situación y ha puesto en marcha el Plan Renove. Y eso seguro que impulsa las ventas de un sector, pues que es el 11, el 12, el 15% de la economía de España y también de Cantabria. Entonces, bueno, pues optimistas, porque, como digo, el Gobierno ha sabido ver la dificultad que está viviendo el sector con los miles de puestos de trabajo y la movilidad que da económica a esta comarca, no solo de distribución, sino también de fabricación, que es un montón de fábricas de componentes. Y yo creo que la combinación del MOVES y el Plan Renove, pues nos hace ser optimistas para esta segunda parte del año. Eso a nivel de Cantabria. A nivel nacional, los fabricantes no están muy contentos con el Gobierno, bueno, con la división del presidente de ANFAC el otro día, que lo decía bien claro, que no están cumpliendo con la hoja ruta que se había hablado en su momento, sobre todo con el tema de los eléctricos. Aquí, bueno, de momento estamos un poco mejor, ¿no? Sí, bueno, es que los eléctricos se ha querido potenciar mucho y penalizar mucho si no se llegan a unos objetivos eléctricos, pero luego las infraestructuras no acompañan, ¿no? Tengo concesionarios que hace más de un año que han puesto una estación de recarga y llevan un año para poderla poner en marcha, ¿no? Eso no facilita. Tú, si quieres cambiar la movilidad y que la gente que habitualmente como opción de compra tenía el vehículo de combustión pase al vehículo eléctrico, lo primero que tienes que hacer es favorecerle el que pueda pasar. Y si tú pones una instalación en tu casa, en tu empresa, y tardan un año y medio en poder dar de alta esa instalación con el costo que tienen, una instalación de 50 kilovatios, que es la que estamos poniendo ahora a los concesionarios para que sea una carga medianamente rápida, pasa esta de 300, está en torno a 100.000 euros, ¿no? O sea, hacer una inversión solo para un puesto de 100.000 euros y que tarde un año y medio, como se te ocurra poner 10, vayas a un millón y pico, te han embargado los cargadores antes de ponerlo en marcha. O sea, la administración tiene que ser mucho más dinámica. Tiene que favorecer el que en España, a diferencia de lo que pasa en otros países del norte de Europa, en que hay una red, he estado en Holanda hace un mes y medio o dos meses, y en Holanda cada 200 metros tienes un cargador. Aquí hay zonas todavía en España en que te cuesta encontrar cargadores. En las autopistas no tienes problema, pero vayas por una carretera un poco rural, mientras que la administración no impulse el desarrollo de la red de cargadores en España y la implantación de los cargadores, que no sea una pesadilla, como es muchas veces el poner en marcha negocio en este país, que quieres poner en marcha el negocio, pides una licencia, pides otra licencia y se te termina en dar la licencia. Ese es un problema importante que tenemos. Y luego el móvil, insisto, se podría haber hecho bastante más fácil. El móvil es muy complicado, complica al cliente, nos complica a nosotros. Son muchas las dificultades a la hora de tramitarlo y eso nos obliga al concesionario, a pesar de que el que lo solicita es el cliente, tampoco podemos dejar al cliente que desconoce totalmente cuál es la tramitación. Tenemos que acompañarle y ayudarle, pero es realmente engorroso y, desde luego, no lo han facilitado. Insisto que en Cantabria han tenido una sensibilidad totalmente distinta y el plan Renove es bastante más sencillo y, a diferencia de otras muchas comunidades que no lo tiene, va a favorecer el que este sector pueda tener en esta segunda parte del año un pequeño impulso que lo necesita porque está sufriendo bastante. Pues nada, José Emilio, que siempre es un placer hablar contigo de coches, del mercado, de marcas nuevas, de modelos y que, nada, seguiremos hablando y buen verano, que ya está el verano, bueno, está la estación de verano, aunque Santander todavía ayer y antes de ayer ha hecho un poco bueno y poco más, ¿eh? Bueno, está intermitente, el verano está intermitente. Venga, un abrazo, José Emilio. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo, hasta luego. 3, 2, 1, motor, Félix Ortiz.